Danna Paola se ha caracterizado por ser una joven con mucho talento además de que siempre luce al último grito de la moda, pero esta vez haters la tacharon por no tener un estilo propio por supuestamente copiar a Belinda. Danna Paola. Danna Paola. Danna Paola. Danna Paola. Danna Paola. Danna Paola. Danna Paola.